El Rompoy El Rompoy El Rompoy Un Rompoy Esta casa vale 300 mil dólares más o menos Sí, por ahí Mira aquella casita de la calle Mixta de Coxo Una casa aquí que vale un poco de plata esa casa, no creo No, y tiene canales Mira, este es canales Y un cul de sac a casa vale más Ah, sí, porque esta calle que venía cerrada Ahí no hay ruido de nada, de carro Nadie pasa por aquí Muy bonitas estas casas Miren que están bonitas estas casas Estas tienen las chimeneas, mira No estas, miren lo que ustedes van a poner pero para calentador de agua, pues tiene piscina miren, para calentar el agua que no le cuesta nada y le ahorra energía Exacto El calentador de agua Mira, me metes por aquí Necesito de un tipo que vaya a amontilarme la palmera Me voy a buscar ahí en Kraylitz Ah, o conseguiste esa Ah, pero tiene que tener la cosa larga, ¿cómo haces? Sí, la cosa larga, pero ya es un Pago 30 dólares O lo que sea Mira, allá están construyendo, miren Ah, sí, y eso es con canal, ¿cierto? Y ese es garaje, todos los 3 garajes Miren, allá construyeron nuevas Miren, esta está para la venta, eh Esta es esquina Pero el problema Esta tiene agua en la ciudad, ¿cierto? Ay, está construyendo aquí, está construyendo allí, mira Sí, todas tienen... Es que tan bonita Que garaje es el que le hizo, mira Más estos garajes, mira Oye, pero lo que acá sale esta Y no, y mira que garaje los que le hizo Tres garajes abiertos No, y grandes, miren Y grandes, por eso le digo yo Hay una casona de canal por aquí atrás Mira esa, eh Esta es una casona grande Y esta tiene canal Una casa bonita, bonita Es que estas son como islitas Que se meten para que tengan canal por los dos lados Exacto, eh Para que tengan canal por los dos lados, miren Esta tiene canal por este lado y tiene canal por el otro lado Exacto, sí Estas son como penínsulas Son penínsulas que tienen... A los dos lados hay canal Eh, que bueno Porque acá nadie lo jode a uno, miren ahí Sí, con esos fucking carros para allá y para acá Esta casa que están haciendo aquí es muy bonita, miren Con canal y todo Sí, la verdad sí, pero es una casona Privada propiedad Privada propiedad Esta casa que está haciendo muy bien Aquí tenemos una casa Ya vamos Una casa de mi Una casa de mi Una amiga de mi Más Más y amigos de mi Y bueno El Anderple他 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.